Amor en libertad Lo mires como lo mires, en blanco, negro, color Lo mires como lo mires, los resquicios de mi memoria te nombran Y es que la memoria es así, delieyosa Jugando sólo con lo apetecible, mientras el presente suele vestirse de amargura Aunque pensándolo bien, lo mires como lo mires, la vida es bella a tu lado Me costó darme cuenta, pero sabes muy bien que yo No te quiero esclavo a mi lado, por eso siempre te dejo la puerta abierta Si te quedas por amor, que sea por un día o la vida entera Si decides marcharte, te desearé buena suerte Porque el amor tiene que ser puro y sano Lo mires como lo mires, blanco, negro, color El amor se construye día a día, por eso te quiero libre Si te quedas a mi lado, que sea para un día o la vida entera Siempre juntos, paseando de la mano Amor en libertad Poema Amor en libertad Escrito por la escritora Maribel S.S. Luna Yo Amor en libertad